Bienvenidos al mundo de los demonios, lastimosamente ya había hecho un video antes de que sacaran el parche de balance, o sea me refiero cuando se aplicó ya Lo que pasa es que lo dejé grabado y como ayer fue día de partidos pues no edité un carajito, así que ese video se va a la basura Pero bueno, pues entonces voy a tener que volver a grabar como lo estoy haciendo en este momento a Mephisto ya después del parche Así que es mucho escándalo que comience la intro A ver, vamos a ver este demonio, demonios, como es clásico siempre tenemos que revisar clasificación, números base, skill, despertar, runas y por supuesto multiplicadores A ver, empecemos por la clasificación, este tipo, ya ves mi cara fea, este señor está clasificado como HP, 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 HP con tu as Ahí faltaba solamente una D, no, HDP, pero bueno, ya ves mi cara, no me gusta, pero repito, al final voy a opinar, ok En cuestión de los números base para ser clasificado como HP, el HP está bien, más que bien, más de 11.500 El ataque base para ser HP también está bien, la defensa base está bien y el speed curiosamente está bien Así que en cuestión de números base, con respecto a la clasificación, curiosamente todo está bien A ver, vamos a revisar los skills, el básico se llama espada de la destrucción Reduce el HP actual del enemigo en un 10%, con el mejor estado del HP, los Fs no se incluyen Y ataca al enemigo objetivo para causar daño proporcionalmente a la reducción de HP ¿Qué significa esto? Se la chupas fuerte a un monstruo que estanque Una vez que hayas chupado esa cosa, tienes que pegarle a tu objetivo Y le vas a pegar en proporción a que tan fuerte la hayas chupado Bueno, pues asumo que ya me entiendes En cuestión de skill up, simplemente hace más daño como te das cuenta No pone ningún debuff, puesto que no necesita nada de precisión En el segundo skill, tampoco fue buffeado, se llama pacto diabólico Absorbe el 10% del HP de los demás aliados para atacar a todos los enemigos Infligiendo daño proporcional al HP absorbido Después recupera la barra ataque de todos los aliados en un 20% Cosa que está bien, en cuestión de los skill ups, aumenta más el daño Y dos turnos menos en el cooldown, siendo hasta tres turnos En cierta forma, este skill está bien, ya Hay cosas que le cambiaría, pero, repito, al final voy a hablar Y ahora sí pasemos a la pasiva que han bufeado Ah, y en todo caso, antes de seguir, voy a hacer la aclaración Porque siempre va a haber sabandijas que comenten tipo Pero Mephisto ya estaba bien como estaba, no necesitaba buff Bueno, repito, es mi opinión, es mi puto canal A ver, revisemos, ¿qué es lo que dice? Ladrón de almas, nadie puede ser revivido mientras estés en el campo de batalla Eso ya lo hacía ¿Qué significa eso? Que mientras este tipo esté vivo, nadie puede revivir O sea, sí, es un anti-reviver Además, el daño que inflijas a los enemigos se incrementará en un 20% Cada vez que muera un enemigo o un aliado Y como lo ves, esta kea se acumula hasta cinco veces En teoría, tendrías ahí un 100% de daño extra Pero créeme que esa cosa casi nunca se usa En todo caso, casi nunca se ve Esta parte fue lo que le han agregado Pues, ¿no? El tema del bufeo en cierta forma Además, crea un escudo que equivale al 15% de tu HP máximo durante dos turnos Si atacas a un enemigo en tu turno O sea, no funciona con las zonas revenge Bueno, una vez más, esta cosa no me llamó la atención cuando lo leí Yo esperaba, mejor no digo nada Pero la cosa que ahora cada vez que pegue con el básico o con el segundo skill Se va a poner un escudito, nada más Y en cuestión del líder skill Bueno, para estar clasificado como HP Supuestamente está bien Pero no me gusta la cosa que da HP a los aliados en arena Por 44% Cosa que está bien Ahora en el despertar Defecto de resistencia Por 25% Debo sacar acá un punto positivo De este despertar Te has dado cuenta Los monstruos que despiertan con resistencia En su mayoría Son supports Revivers Pero hay ciertos monstruos que despiertan con resistencia Y no son de ese tipo Más que nada son Nukers Por ejemplo, Sabana y Odin Asumo que es únicamente por el tema de pasivas Puesto que si te pones a pensar Sabana tiene pasiva Odin tiene pasiva Asumo que es para que no lo maten fácilmente O sea, me refiero a que no le rompan defensa Y que no lo maten O en todo caso a que no le pongan el Oblivion tan fácilmente Y así su pasiva deje de funcionar Supongo que es por eso Pero aún así no me gusta En cuestión de las runas Entonces créeme que esto va a depender enteramente de ti Yo lo tengo como Nuker Puesto que es mi forma de jugar No me gusta Bueno, yo lo pruebo una vez Como Bruiser O en todo caso como Tanque Pero créeme que es aburrido Jugar así con este tipo de acá Si te das cuenta Lo tengo con Rage Will Lastimosamente me falta más Taza crítica Por lo menos unos 15 más Idealmente En cuestión de la Speed Si me gusta por supuesto Ya que lo puse obviamente con Speed acá No me alcanzaba para darle ataque acá Y con Speed acá Tiene ataque acá Ataque por centróleo acá Taza crítica Y daño crítico Que son cosas que sí necesita Aquí esta runa es del jefe mensual Más o menos roleó Lo que pasa que acá Obviamente hubiese sido mucho mejor Que fuese ataque Pero es lo que había Aquí Bueno, más que nada por la Speed Me falta cambiar la resistencia Por... ¿Qué hace falta acá? ¿HP? De hecho puede ser A ver, ¿tengo? ¿O no tengo? Diablos Podría colocarle inclusive hasta daño crítico De este tipo legendaria Sí, ¿verdad? ¿Se lo coloco o no se lo coloco? De hecho lo voy a hacer puesto que Así supero los 200% de daño crítico Vete 10 Ok, bueno Te acepto Y en los números impares Está de esta forma Acá no encontré nada mejor en sí Puesto que como te das cuenta Tiene precisión Cosa que repito No necesita Y realmente esto debería ser Ataque O en todo caso daño crítico Acá Bueno, de todo un poco Taza buena Speed algo aceptable HP y daño crítico Que sí necesita De aquí tenemos Ataque Speed Taza Que tuve que enchantear Y acá Obviamente hubiese sido mejor Pues HP O en todo caso Daño crítico Ahora vamos a ver El tema de los multiplicadores A ver si revisamos la información Como te das cuenta Solamente escala con ataque Aquí está Lo bajo un poquito más El básico escala Solo con ataques De 3.7 Según su ataque Repito Y el segundo skill Bueno, tiene un multiplicador menor Puesto que es de tipo AOE Debe ser menor Se entiende Es de 3.4 Y sobre todo Solamente escala con ataque Entonces más o menos Por ahí viene mi disgusto De que esté clasificado Como HP Repito Al final opinaría Y ahora sí El tema del uso Yo normalmente Este tipo lo uso En lo que es ataques de arena Si tú vas a la pestaña De usos Ahí también lo vas a ver Casi todo el mundo Lo usa En lo que es Ataques de arena Y bueno Si te da la gana Si te gusta la raptea Obviamente También lo puedes usar Por ejemplo Contra Nana Pero como a mí me chupa Un carajito Lo que es la raptea Hacemos arena Pues no vamos a buscar defensas Que tengan lo que es Reviver Si no No interesa Por ejemplo Aquí tenemos a un Sama Como te das cuenta Mi función En este equipo Es solamente matar Y nada más No tengo otro objetivo Puesto que si me fisto Acá estuviese Como Speed HP O hasta Speed En lo crítico HP Créeme Que no haría Demasiado Y solo Sería Como siempre Yo lo he llamado Una cochina Torre De anti Revive Puesto que Los que hacen El trabajo Son esta Esta Y este Sobre todo Este tipo Lo hice más rápido Por supuesto En el caso De que me quieran Cortar el turno Digamos que Tiana No le alcance La velocidad O en todo caso Los demás Y como esta cosa Aumenta la barra Ataque Pues en cierta forma Eso me compensa Vamos a ver acá A ver si saco un crítico Puesto que me falta taza Y si matamos una vez A este Mephisto Perdón A este Sama De hecho si Le saqué solamente 21 mil Puesto que Obviamente No estoy Buffeado Con el ataque Ah Y como te das cuenta De pasada Esto es lo que han Buffeado Pues no Ahora cada vez Que pegue Ya sea con el segundo Skill O con el básico Se pondrá Esta cochinadita De acá Pero si te das cuenta O si es que lo has Revisado Ya tenemos Un stack Puesto que tenemos Un monstruo Muerto Y cada vez que Ali muera Este tipo Va buffiándose Un stack Cosa que Máximo llega Hasta 5 Pero como te repito Créeme que Casi nunca se ve Que este tipo Llega a 5 stacks Puesto que Para que pase eso Tienen que morir Los 4 de acá Y por lo menos Uno de acá Pero para ese momento La batalla Ya estará pues Decidida Terminada Porque por ejemplo Hacemos esto Y el tipo de acá Como te das cuenta Máximo llega hasta 4 Y para qué Ya no sirve de nada Acá por ejemplo Tenemos un Perna Y una Vanessa En este caso Si pues no Entiendo que le hayan Dado un escudo Puesto que Asumo que Contuas quiere Que usen a Mephisto Como una torre En cierta forma De anti revival O sea que esté parado Por ahí nada más Que haga esto Que aumente la barra Así no esté con daño crítico A matamos al Perna Así no esté con daño crítico Pues que tu Nuker Acá por ejemplo Que pueda ser Más accesible Quizás un Kaki O no sé Que cual tendrás Y que tu Kaki Haga todo el trabajo Mientras que él Se quede mirando Como los demás mueren Y por supuesto Haciendo efecto Con su pasiva Que nadie pueda revivir Pero como te das cuenta Siempre llega más 4 Nada más Como te das cuenta Pues siempre hago esto Y sobre todo Lo uso en lo que es La Rush Hour Si es que veo Sama Perna Por ejemplo Vanessa en defensas Así me evito De perder el tiempo Pero como te das cuenta El que hace Todo el trabajo De matar Es este de acá Bueno acá seguro Me gana el Speed De hecho sí Ah Lasimosamente Esto unió mi Tiana Puesto que si aguantaba Bien lleva todo Bueno Me muevo yo Mephisto se mueve Puesto que tampoco Está tan lento Hace eso Empuja a todos los demás Y listo Como te das cuenta Siempre llegamos A más 4 Nada más Ya ves Con el básico También se pone Esa cochinada Que No le sirve Para nada Y es así Como el Federico Lo revisa Bueno pues Palabras finales Como te dije Ciertamente No me gusta Nada Como esta Mephisto Ahora puesto Que ese escudo Que le han dado Repito Para mí No afecta En nada A su función El tema Es que este tipo Es un anti-reviver Si tú vas A la revisión De monstruos De hecho Lo vamos a hacer Si quieres Para que veas Que no estoy hablando Acá tonterías Y que tengo Argumentos sólidos Para decir Que este tipo Está mal clasificado Vamos a poner acá Donde diablos estás Acá Te revisamos acá Solamente hay unos cuantos monstruos Que son de tipo Anti-revive Dos de fuego Y vamos a revisar algo Este tipo Anti-reviver Clasificado como ataque Puesto que si se entiende Raki Que también fue buffeada Solo que no la quiero probar Puesto que este skill No me gusta para nada O sea Me refiero al buff Que le han dado Pero el punto es Que es una anti-reviver Y como te fijas Está clasificado como ataque El perrito Avaris También es anti-reviver Como te das cuenta Clasificado como ataque El demonio de viento Bueno pues Lastimosamente Clasificado como HP En los de luz Bueno esta es una nueva En cierta forma También está clasificada Como ataque Por este skill de acá Y ahora curiosamente Con los de oscuridad Tenemos 5 Esta tipa es un 3 estrellas También clasificada Como ataque Es más Esta tipa tiene Cuando está pues En nivel máximo 911 de ataque base Pero está clasificada Como ataque Este tipo También es anti-reviver Clasificado como ataque Krogen Natfy Ataque El pollo oscuro Ataque Y bueno si Ya sé que esta tipa Está clasificada También como Apoyo Si no me equivoco Si Pero este skill Es en cierta forma Anti-revive Solo que tiene condiciones Puesto que tiene que esperar Varios turnos Para que si lo mates Ya no reviva Solo que Si se entiende Que sea apoyo Puesto que Mientras que los demás Hacen el trabajo Esta cosa se coloca Y bueno pues Ya sabes como funciona El punto es que Esta tipa en cierta forma Está clasificada bien O hasta podría ser HP mucho mejor Pero si entiendes mi punto Todos son de tipo Ataque Cosa que está muy bien Ya que los anti-revivers Deben ser agresivos Entonces Por ahí viene el tema De que su clasificación Está muy mal Debería ser clasificado Como ataque Como su hermano de agua Como su hermano de fuego También Si fuese ataque El HP base Que no le bajen Más de 10500 Puede ser Pues no Es suficiente El ataque base Obviamente Debería ser Cuanto 814 Se me ocurre La defensa base Créeme que Ni siquiera me importa Que le coloquen 550 560 Y la speed base Está bien Que no le haga nada En los skills El básico está bien El segundo Debería ser algo más acá Por ejemplo El absorber el HP A tus amigos Solamente es bueno Cuando por ejemplo Tu enemigo te durmió A uno de tus amigos Y este skill Cuando tú lo usas Lo despiertas Pero en todo caso Podría ser que también Absorba el HP De los enemigos Bueno De ambas partes Para que sea un poco Más agresivo Este skill El aumento de barra Por supuesto está bien Y la pasiva Todo está bien El tema del ser Anti revive Está bien El tema de que Mates a enemigos Y ganes ataque No tiene sentido Como te diste cuenta Puesto que no se aprovechan Nunca Eso sumado a que Casi nunca Digamos un 90% Las veces o más Nunca ves que este tipo Llega hasta 5 stacks Debería ser algo así Además El daño que Inflijan los aliados Se incrementará En un 20% Cada vez que Pegues con un crítico Por ejemplo Y bueno En ese caso Si tendría sentido Que se acumule Hasta 5 veces Y acá Además Crea un escudo No Bueno Una vez más Se entiende Que lo quieren hacer Support tanque Para que no muera Tan fácilmente Puesto que si lo haces Tipo HP Daño crítico HP O por último HP 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 O speed HP HP Seguramente Ese escudo va a ser Algo fuerte Pero como a mí Me hubiese gustado Que fuese más agresivo Debería ser algo así Además Bufea el ataque O el speed O la tasa crítica De todos los aliados Por dos turnos O ya Es más Hasta un turno Me servía Si atacas A un enemigo En tu turno Así sería mucho mejor Y bueno Siendo que hablamos De ataque Pues esta cosa Debería ser ataque O por supuesto Speed Porque creo que nadie Tiene speed O por último Tasa crítica Despertar No sé La verdad Me gustaría mucho más Que fuese speed O en todo caso Hasta tasa crítica Y runas Bueno Si fuese clasificado Así como ataque Pues rage Will está bien Swift Hay gente que le pone Despair Fatal también podría ser O ya sabes Si eres loquito Be o will Pero bueno Coméntame Si tú tienes a Mephisto Lo usas así Como quiere Que juegues Con Mephisto O sea de tipo Tanque O support O bruiser O si también Lo tienes Algo como yo O sea netamente No querí nada más Y si es así Por supuesto Que lo hubieses Hecho tú A estos skills Para que sea Mucho más agresivo Eso sería todo Suscríbete Coméntame Dame like Nada más Y por supuesto Salúdame Al coreano Que clasificó Como HP A este tipo Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy Y si Gracias.